Oye, pero vamos directamente con los perdedores de la elección. Todos aquellos que nomás hicieron gastar tiempo, dinero, esfuerzo, publicidad y nuestros pasos y el tiempo de ustedes. El mundo ya cambió. No se dejen seguir robando. Con su permiso. El mundo ya cambió. Alfredo Adame, candidato de Redes Sociales Progresistas a una diputación federal. Total de votos, 1,119. En su casilla solo tuvo uno y no llegó ni al 1%. Paquita La del Barrio, candidata a una diputación local en Veracruz por Movimiento Ciudadano. Total de votos, 13,137. Casi el 10% del total. Lady Tacos, candidata a diputada local en la Ciudad de México por el Partido Elige. Total de votos, 1,433. Apenas superó el 1%. José Joel, candidato a diputado local por el PES. También en la capital del país. Total de votos, 2,144. Tinieblas, candidato a la alcaldía en Venustiano Carranza por Redes Sociales Progresistas. Total de votos, 1,843. Vicente Fernández Jr., candidato del PES a diputado local en Jalisco. Total de votos, 1,663. Paolo Boti, candidato del PES a presidente municipal de Paso de Ovejas, Veracruz. Total de votos, 88. Lejos del 1%. Nacho Peregrín, el hermano de Belinda. Candidato de Morena, Verde y PT a diputado federal por la Benito Juárez. Total de votos, 51,248. Muchas gracias por haberme aguantado tanto tiempo. ¿Qué tal? Obviamente, don Ayuri, es una nota que apareció en el noticiario previo a nosotros. El de mi compañera, Yuri, aquí le mandamos un beso. Realmente un gigantesco fracaso del medio artístico en la política. Zapatero a tus zapatos. Y mira, en verdad, lo vemos en el caso de Rocio Banquel, si estás calificada para hacerlo con tus propuestas, con lo que la gente necesita en este momento, bueno, pues adelante, ahí está ella. Pero cuando lo haces únicamente por popularidad, pues es imposible. Por popularidad, por dinero. Luego hay gente que, ya no voy a decir nombres, pero gente que antes de empezar la campaña estaba diciendo que se iba a robar 25 millones. De cubrebocas después. Oye, pero lo que también llama la atención es que Vicente Fernández Jr., aún sin hacer campaña y todo, obtuvo votos. Y no fueron tres votos, o sea, sin aparecer. El que está perdido él, no entiendo. Exactamente, no saben dónde está. No sé si extraveado, perdido, internado. Hace 10 días su novia, porque se presume que sigue siendo su novia, publicó unas fotografías y video con él. Y todos los medios nos abocamos creyendo que había reaparecido. Ella me platicó vía telefónica que no, que eran unas fotografías y videos viejos. Es decir, que en efecto, en todo lo que fue la campaña no estuvo y tuvo más porcentaje que un Alfredo Adame. Pero ella no dice, no aclara nada de dónde está la situación de Vicente. Pues mira, donde esté, ojalá esté bien, ojalá no haya pasado algo feo, ojalá no esté secuestrado, ojalá no esté enfermo, ojalá no tenga una enfermedad terminal, tocamos madera, todo eso. Ojalá estés bien, Vicente. No, 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 no.